Noticias, es en el Real de Minas que se continúa preparando para el torneo clausura a pesar de no haber recibido pago de salario, adeutados, el jugador Aldo Viedo nos cuenta por qué decidió continuar en el equipo minero. Se me acercaron dos equipos preguntándome cómo estaba la situación contractual, yo les fui sincero, les dije que tenía seis meses más y que la verdad estaba muy bien en el equipo porque la oferta no era igual o hasta menos, entonces mejor me estoy aquí en una institución que ya soy referente, que aquí tengo voz y todo, entonces ir a otra institución también nueva a acomodarte, entonces por parte tengo también a mi familia aquí en Tegucigalpa, entonces estoy bien.